Hoy en PMSTV es noticia, entrevista exclusiva con Dani Lozada, director de Protección Civil Municipal de San Cristóbal, con quien estaremos conversando sobre la situación actual de los sectores de la ciudad capitalina motivados a las fuertes lluvias. Buenos días, Dani. Sí, buenos días. Bueno, en este año 2015, pues, las lluvias han sido un poco más fuertes que años anteriores, el cual han dejado más de 12 sectores en la capital de la ciudad afectados. Muchos de estos, pues, sabemos que han habido colapso de viviendas. Al balance del día de hoy, son 29 las viviendas que han colapsado en esta temporada de lluvias, en el año 2015, donde los sectores más afectados, nuevamente, es el barrio El Río, en sus tres sectores, el sector Bellavista, el sector Rafael Moreno, el sector Metadrúrgica y el sector del Tapón, donde, como ya ha sido público y notorio en días anteriores, en más de tres oportunidades, diez viviendas se han visto anegadas, donde el agua ha llegado hasta un metro y medio de altura a dos de estas viviendas. Dos de estas viviendas ya fueron desalojadas por parte de la gobernación del estado Táchira. Motivado a esta laguna que se forma es porque en la parte alta de Bellavista ya la saturación de los suelos por la gran cantidad de precipitaciones se ha convertido este terreno en lodo y arcilla. Entonces, cada vez que llueve, pues, este sedimento llega a la parte de abajo, afectando la vialidad totalmente de Rafael Moreno y de Barrio El Río. ¿Dani, cuántas familias se han visto afectadas por esta situación? Sí, bueno, serían más de, como lo dije, en familias son 29, en riesgo hay más de 200 familias en riesgo, y en comunicadas hay más de 2.500 familias en comunicadas. Sabemos que la vía principal, Chorro El Indio, por más de 15 días se ha visto ininterrumpido el paso, solo es paso peatonal, ni siquiera moto a riesgo se ha podido, estas personas, acceder a su comunidad. Son 13 las aldeas y caceríos de la parroquia La Concordia y de Francisco Romero Lobo. La parroquia Francisco Romero Lobo ya va para 21 días, totalmente incomunicada por sus tres vías de acceso, donde ve Galapá, colapsaron cinco viviendas, 800 metros de vialidad. También, pues, para poderle llegar a esta zona ha sido vía helicóptero, por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno municipal. Hemos entregado 400 mercados vía terrestre con el apoyo del grupo de rústicos del estado Táchira, con el apoyo de más de 40 voluntarios, de las organizaciones voluntarias que hacen vida en el municipio, donde ellos se han abocado a hacer un centro de acopio en los principales centros comerciales, para así, en próximas horas, volver a llevar una segunda donación de 400 mercados y algunos pañales y kit para las personas que se encuentran embarazadas. El pasado viernes se llevó a cabo un teleradio maratón en el centro comercial El Barata. ¿Qué tal estuvo la actividad y cuánto fue el estimado de mercancía que se recogió ese día? Sí, bueno, se recibió gran parte de donación de ropa en buen estado, de algunos alimentos que, como lo dije, en próximos días estaremos armándolos aquí para poderlo llevar 400 mercados por segunda vez, por parte de los voluntarios y las organizaciones del municipio de San Cristóbal. El teleradio maratón, como tal, fue también tener parte monetaria para, con la empresa Ciro Sánchez, adquirir aproximadamente cinco combos de nevera, cocina y licuadora, ya que las cinco viviendas de Macanillo perdieron totalmente todo. Estas cinco familias, pues, perdieron su nevera, su cocina, y, pues, el objetivo de este radiomaratón fue adquirir, tener los recursos necesarios para, por intermedio de la empresa privada Ciro Sánchez, adquirir y, en el próximo fin de semana, estar entregando a los damnificados este donativo. Dani, desde hace varios días hay rumores que tienes algún tipo de conflicto con el director regional de Protección Civil, Yasnardo Canal, esto es cierto, debido a que la alcaldía está realizando algunos trabajos de recolección de insumos y ellos también, entonces, ¿qué ha habido como un conflicto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, o sea, es público y notorio de que cada dirección municipal o cada ente estamos responsables de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, en aras de dar una atención de emergencia, no de figurar, sino han sido los voluntarios del municipio de San Cristóbal quienes han hecho entrega de estos donativos, quienes han sido incentivos de ellos. Venimos trabajando con el personal, con el personal de rescate, el personal haciendo algunas coordinaciones, y, bueno, se viene haciendo el trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, con las organizaciones voluntarias, como ya lo he dicho, y con Protección Civil Tácher. Para el momento, ¿cómo están los caudales de los ríos? ¿Se están monitoreando? ¿Cómo está eso? Bueno, las últimas 48 horas tuvimos un cese de las lluvias, pero, hacia esto, pues, la quebrada de la Chucurí ha hecho el fin de semana la afectación de gran parte de la vialidad en el Marco Tulio, donde afectó dos casas y también el colapso de un árbol. Se sigue monitoreando el principal afluente del municipio, que es el río Torbe, donde concluyen gran cantidad de comunidades que son, pudiéramos llamar de alto riesgo, porque son comunidades que están escasos, un metro, metro y medio del río Torbe, y, pues, siempre se ven afectadas. Para concluir, pronósticos para los próximos días. ¿Vendrán fuertes lluvias? ¿Van a cesar? ¿Qué esperamos en cuanto al tiempo? Serán lluvias intermitentes, tendremos días soleados, hay días que tendremos precipitaciones moderadas fuertes en la mañana y tarde del día, y nos encontramos los organismos alertas, motivados a que las precipitaciones por parte del experto Luis Vargas, meteorólogo del aeropuerto de San Antonio, nos indica que el periodo de lluvias, pues, se alargará un mes más. Ok. Las personas que quieran colaborar con, en cuanto a mercados o ropa en buen estado, ¿a dónde deben acudir para llevar esto? Sí, el centro de acopio será el Cuerpo Bomberos, la Alcaldía Municipal de San Cristóbal, y los principales centros comerciales, como es el Centro Comercial Barata y el Centro Comercial del Hiper Garzón, donde se continuarán los voluntarios los días jueves, viernes y sábado, haciendo este centro de acopio. Bien, esas eran parte de las declaraciones del director municipal de San Cristóbal, Dani Lozada. Para ustedes, Mayerlin Villanueva, nos vemos en una próxima oportunidad.